hola amigos nuevamente quiere su canal compuse el día de hoy les traigo un vídeo de cómo actualizar la nuestro a nuestro teléfono huawei a la última versión que tenga disponible bueno esto lo hago porque la verdad mi teléfono en este momento me estaba presentando lags me está presentando parpadeos y se me está reiniciando entonces pues iba a optar por un reinicio por formatearlo pero pues voy a aprovechar de una vez y voy a hacer la actualización siguiente a la que hice la última que fue al android 6 la voy a subir a la última que tenga disponible en mi teléfono entonces les voy a explicar cómo funciona el procedimiento bueno si ustedes generalmente cuando quieren actualizar su teléfono van a ajustes y van a donde dice actualizador en actualizador aquí es donde él nos busca automáticamente nuestras actualizaciones y vamos buscar generalmente no encuentra nada más digamos en mi caso que este es este fin cual que tiene es una actualización que yo force que viene con el 5.1.1 pero es por ser la actualización al 6.0 él viene con el inmueble 3 de los espacios de 4 entonces son cosas que pueden afectar en un momento de una actualización normal entonces lo que les voy a mostrar es de qué manera podemos actualizar nuestro teléfono de manera forzada sin necesidad de instalar rooms ni por medio de flash tools ni tener que conectarlo al equipo ni nada lo vamos a hacer de manera automática esto funciona para los para casi todos los web de de generación media en adelante sea todos los que ya trabajan el emuí funciona entonces pues espero que las personas que lo vayan a intentar las funciones y de algo llega a pasar ustedes me pueden dejar los comentarios y yo con mucho gusto les intento colabora ok bueno inicialmente vamos a ir al app store vamos a buscar una aplicación que se llama firmware firmware finder este firmware finder la versión que nos aparece para huawei ahí nos dice firmware finder por huawei entonces ahí simplemente damos instalar es una aplicación bastante pequeña esperamos a que descargue ya saben amigos si ustedes tienen alguna duda de pronto en el proceso que hagan con su teléfono me pueden dejar los comentarios ahí en la parte inferior y me colocan qué modelo tienen y yo investigo y les colabora listo que aquí ya está instalando la aplicación por eso les digo que quiero restar la mesa muy lento está supremamente lenta mi equipo ok vamos a abrir la aplicación le decimos permitir aquí bueno aquí nos está mandando una una advertencia si que que él nos hace responsable en caso que de pronto tenga alguna consecuencia que nos tenga que descargue simplemente le damos ok aquí entonces él nos está mostrando cuál es nuestro nuestro sistema el nombre de nuestro equipo por decirlo así en la parte superior aquí aparece el mío como les dije como yo le hice fue una actualización forzada pues obviamente me va a mostrar es el que quedó por defecto no importa vamos a correr la pantalla hacia mano izquierda y nos va a aparecer este este menú si en este menú vamos a ir aquí donde dice settings en settings vamos a activar la que dice esta que dice show packets le vamos a dar activar y aquí lo que dice use simple 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 sistema operativo lo activamos ok vamos atrás ok amigos entonces ahora vamos a configurar el proxy en nuestra red entonces vamos a ir a wifi este wifi lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a eliminar la cuenta en la que estamos en la que está configurada nuestro teléfono le damos a olvidar y nos vamos a volver a conectar pero esta vez vamos a configurar el proxy en la conexión entonces nos conectamos sin colocar la contraseña vamos a darle check donde dice mostrar opciones avanzadas y vamos a configurar el proxy donde dice proxy le damos click en manual bajamos un poco ahí vamos a encontrar el nombre en el nombre vamos a colocar local host y en el puerto vamos a colocar 8080 que es el mismo que tenía la aplicación si ustedes se dieron cuenta ahora si subimos de nuevo y vamos a colocar la clave de la wifi para conectarla la vamos conectar y de esta manera nos va a quedar ya conectada la wifi con la configuración proxy como vamos a verificar que tenga la configuración le damos click sostenido donde la configuración wifi modificar red y en la parte inferior ya nos aparece el nombre del proxy y que está que es el puerto 8080 ok vamos cancelar salimos de ahí volvemos a la aplicación y ya en la aplicación le vamos a dar click sobre el nombre de nuestro dispositivo en este momento en este momento la aplicación lo que va a hacer es buscar que actualizaciones disponibles tiene nuestro teléfono en este momento digamos mi teléfono en este momento tiene bastantes actualizaciones y pueden ver aquí hay muchas actualizaciones para mi teléfono como lo tengo en versión 6 hacía mucho no lo actualizaba mira todas las actualizaciones que están disponibles tengo desde la desde el android 7 hasta la última versión que parece que ya la que trae el android 8 entonces yo le voy a dar click sobre la última que es esa le damos click sobre la última listo y bueno ya estando aquí en este menú entonces vamos a chequear el acceso al firmware entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a darle click donde dice check no es apropiado no es apropiado para la instalación bueno si nos dice este mensaje entonces es recomendable que cancelemos y vamos a buscar otro firmware dentro de la aplicación que sea compatible de pronto con el teléfono de pronto es posible que este firmware tenga la actualización como yo les dije esta es una actualización que yo hice forzada la versión 6 es una versión que tenía mi Huawei pero pues es posible que estas que están apareciendo aquí no sean compatibles directamente con mi teléfono entonces vamos a buscar una más viejita vamos a buscar una de programas de Android 7 Así que puede ser que pode ser actualización hoy puede ser aquí todavía de otra de la versión 8 es que hay muchas, es que es de la primera a la de 2016, aquí vamos a ir apareciendo, vamos a ver, vamos a probar esta que es del 2017, dice que esa no está en el servidor, no está disponible, vamos a probar esta por ejemplo, está cargando, no está en el servidor, es que cuando ya la dejamos pasar mucho, cuando ya la intentamos buscar, ya nos dice, simplemente ya no está bajada en el servidor, esta versión ya no la dejó, parece que nos la va a dejar instalar, es la de noviembre del 2017, listo, vamos a darle Check Finger Access, es muy importante que verifiquemos si ese firmware es apto para nuestro teléfono, si está disponible, ok, ya esta versión si nos aparece que está disponible, esta versión de sistema operativo, ya nos aparece que si está disponible para el teléfono, entonces le vamos a dar ok, listo, salimos de acá, cancel y vamos a ir a donde dice en la aplicación proxy, le damos click, bueno aquí nos está diciendo que en esta aplicación, pues él va a conectarse al proxy directamente para enviar la actualización del teléfono, vamos a dar ok, listo, una vez que nos diga que ya lo hizo, entonces vamos a salir de acá, vamos a ir con nueva configuración, ajustes, y en ajustes vamos a ir nuevamente al actualizador, y le vamos a dar click donde dice buscar actualizaciones, la función como tal de la aplicación es esa, es forzar al servidor de actualizaciones a buscar las versiones que sean disponibles para nuestra máquina, como ven aquí ya nos aparece, nos apareció una nueva actualización, si, aquí ya nos está diciendo que queremos hacer la actualización rápida, pesado 1.8 gigabytes, aquí ya nos aparece nueva versión y nos aparece la que escogimos, si, la LON tal, un numerito, y ya nos permite como tal hacer la actualización del sistema, entonces este es como tal el procedimiento para poder forzar las actualizaciones que están disponibles para nuestro teléfono de manera manual, ya de pronto hay teléfonos que de pronto, más que todo por temas de operador, se quedan sin actualizar, si, porque ustedes saben que cada operador coloca cierta cantidad de apps o de configuraciones específicas para el teléfono en el momento de la venta, y eso hace que cuando se busquen actualizaciones en el servidor no aparezcan disponibles, entonces esta es la manera que podemos hacer para que nosotros forcemos al actualizador a buscar la actualización de nuestro teléfono, como siempre tienen que verificar, así como les dije con el check, que la actualización sea, que sea compatible con su teléfono, que vaya a ser, o sea que vaya a funcionar, entonces ya una vez hayan hecho usted el proceso, ya le aparece la versión del actualizador, ya ustedes simplemente oprimen sobre actualizar y listo, ya no es más, espero que les haya gustado este vídeo, si les gustó por favor regalenme un like, las personas que no están suscritas al canal, entonces suscríbanse, invito a que compartan con sus compañeros, la idea es que este canal siga creciendo y pues apóyanos, nuevamente si tienen algún inconveniente o alguna duda, me pueden dejar en los comentarios, con mucho gusto yo les respondo y les colaboro, simplemente me colocan el modelo del teléfono Huawei que tienen, que inconveniente o que problema han tenido, y pues nos estaremos comunicando, ya sea directamente o si tengo que hacer algún vídeo para ese modelo, lo haremos, bueno, entonces que tengan muy muy buen día. Gracias. 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 Gracias.